¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me dices nada? Mira, Sofía Siento mirada Sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada Mira, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo no Sé que ya no soy yo Mira, Sofía Siento mirada Siento mirada Siento mirada Siento mirada y